... Grito de lloros alertaron a los vecinos de la calle Juan Camacaro en el sector de Barrio Nuevo. Muchos sacaron la cabeza por la ventana y observaron que en la Casa Verde había el movimiento de patrulleros y policías. Entonces, era señal que algo grave pasó. Estaba haciendo mis quehaceres y en el momento que oigo grito y pesajeros eran los chicos de la escuela. Entonces, a ver, dije, de pronto algo pasa porque estaba muy, muy feo. Y cuando me asomé estaba patrullero ahí y les llevaban al chico, les llevaba un peso allá. Pararon por un momento las labores y salieron a la vía donde se enteraron que en el primer piso, en uno de los cuartos, una chica se habría ahorcado con una cuerda que aparentemente amarró a una especie de viga. No se saben los motivos, nosotros no somos nadie para juzgarles a nadie. Cada quien toma su decisión, la chica ha sido una mayor de edad, no ha sido tampoco un adolescente, ¿no? Las razones desconocían tal vez su compañero sentimental, quien fue encontrado junto al cuerpo. Cerrar los problemas por los que aparentemente estaba atravesando la joven mujer, los curiosos a baja voz murmuraban que horas antes parecía que estaban nevando. Lo que sí, al chico le veía que tomaba bastante. Eso sí le veía. Sí, sí, sí. Bueno, yo de pasado. Aparentemente en el departamento estaban solos. Cuando los familiares llegaron, se observaron escenas dolorosas. Entre ellos buscaban consuelo para afrontar lo que encierra la sorpresiva muerte de un ser querido. No se ponen a pensar en el dolor que dejan en la familia. Como le comentaba yo, a mi hijo también lo asesinaron y el dolor es muy fuerte. O sea, eso no, eso no le va a pasar nunca. El conviviente de la presunta suicida fue aprendido para investigaciones mientras los familiares empezaron con los trámites de defunción para sacar el cuerpo del departamento forense y darle el descanso eterno. En Quito informó Iván Casamen.